Después de ver a Crystal en su primera cita, me preocupaba que pudiera estar sufriendo una depresión severa y si ese es el caso, es posible que tengamos que adoptar un enfoque diferente con Crystal, porque incluso algo tan simple como una meta de pérdida de peso a corto plazo, puede ser algo que ella no pueda hacer debido a eso. Pero ahora que el Dr. Paradise ha podido tener una sesión con Crystal, espero que ella haya podido obtener suficiente información para determinar si cree o no que está gravemente deprimida, hasta el punto en que es posible que debamos adoptar un enfoque diferente con ella para llevarla por el camino que necesita, y también quiero saber si él cree que hay otros problemas que debamos abordar con ella para asegurarnos de que no estamos peleando una batalla perdida y preparándola para el fracaso desde el principio. Hola, Dr. Now. Hola, Dr. Paradise, ¿cómo está? Estoy bien, estoy bien. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. La razón por la que lo llamo es porque estoy preocupado por Crystal. Bien. Mi preocupación es que Crystal duerme de 15 a 16 horas al día y me preocupa su estado emocional y si está gravemente deprimida. Muy bien. Y me preocupa cómo eso afectará su capacidad para participar en el programa. Entonces, después de tener su sesión con ella, ¿qué piensa al respecto? Creo que hay mucho trabajo por hacer con ella. Tiene muchos problemas emocionales detrás de su alimentación patológica. Bien. Estoy preocupado por la depresión de Crystal, pero no creo que tenga ningún problema para seguir su dieta y sus objetivos de pérdida de peso, especialmente si eso es lo que quiere hacer. Muy bien. Bueno, definitivamente tiene algunos problemas que están detrás de comer en exceso en los que debemos trabajar. Perfecto. Bueno, y tenemos que romper ese ciclo en el que duerme de 15 a 16 horas al día para motivarla a ser más activa y seguir adelante con su vida. Muy bien. Muy bien. Pero yo no tengo grandes preocupaciones sobre los problemas relacionados con las autolesiones o si podrá hacer esto o no. Pero si se somete a una cirugía para bajar de peso, creo que con el historial de Crystal será muy importante hacer un seguimiento de su pérdida de peso. Pero, idealmente, al menos una vez al mes, para asegurarnos de que no se retrase ni siquiera por un mes. No quiero que vuelva a usar la comida como mecanismo de supervivencia. Dada su historia, corre más riesgo de sufrir un gran desliz que uno pequeño. Por eso, es por eso que debemos mantener un seguimiento más cercano con ella. Sería ideal para ella estar aquí en Houston, para que podamos seguirla de cerca, para que pueda tener más éxito. Pero, aparte de eso, yo realmente no tengo ninguna preocupación. Y estoy seguro de que ella puede hacer esto si quiere. La verdadera pregunta es, ¿qué tan seria es su preocupación por cambiar su vida? En este momento me dirijo a una clínica local aquí en Chilicoti. Se suponía que debería ir a Houston. Pero llamé al doctor Nauzaradan y le dije que no podía volver a conducir. Y le pregunté si había alguna otra forma de hacerlo. De hacer el control sin tener que conducir hasta allí. Siento que he perdido mucho peso. Y con suerte, eso significará que será un poco más fácil para mí conducir esta vez. Pero todavía no podía volver a pasar por eso, porque pasar tanto tiempo en un automóvil le pasa la cuenta a mi cuerpo. Afortunadamente, el doctor Nauzaradan me dijo que podía ir a una clínica local y hacerme un control de peso aquí. Y dijo que si alcanzaba mi meta, el siguiente paso sería mudarme a Houston siquiera operarme. Pero todavía no veo cómo vamos a hacer eso. Lo único que importa ahora es saber si llegué a mi objetivo y si obtendré la aprobación para la cirugía. ¿Crystal? Hola. Hola. Ven por aquí. Y realmente espero haberlo logrado, porque la cirugía para bajar de peso es la única forma en la que voy a recuperar mi vida. Y eso no sucederá hasta que alcance mi objetivo. Así que realmente espero haberlo hecho. 268. Ese es un progreso, pero probablemente no sea suficiente para el doctor Nauzaradan. Pensé que sería más bajo que eso, porque trabajé muy duro para perder peso el mes pasado, así que no entiendo por qué no bajé lo suficiente. Muy bien, ya regreso. Gracias. De nada. Entonces estoy decepcionada, realmente decepcionada, porque no creo que sea suficiente. Hola, Crystal. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien, bien. Entonces, ¿cuánto pesas hoy? 268. ¿Quieres decir que perdiste 12 kilos? Sí. Bueno, eso significa que todavía consumes entre 4,000 y 5,000 calorías al día. ¿Qué está pasando? Yo no sé, pensé que estaría mejor, porque pensé que estaba haciendo todo lo que me dijo que hiciera. Puedes pensar eso, pero todavía estás comiendo en exceso. ¿Cómo son los tamaños de tus porciones? Pensé que eran buenos, pero supongo que deben ser más pequeños. Eso es exactamente correcto. Necesitas recortar más tus porciones ahora. Entonces, ¿crees que puedas hacer eso? Sí. ¿Estás segura? Sí, lo haré. Bien, entonces lee los papeles que te di y haz exactamente lo que dicen. Y si tienes alguna pregunta, llámame. Pero por lo demostrado hoy, no estás lista para la cirugía de pérdida de peso, ¿de acuerdo? Lo sé. Bien, entonces esta vez te daré dos meses para alcanzar la meta de 36 kilos, ¿de acuerdo? Bueno. El mes pasado me he centrado mucho en el tamaño de las porciones para hacerlo mejor. Definitivamente me estoy apegando a las proteínas y aún evito los carbohidratos. Solo trato de comer menos. Ve por Josh para que comamos. Así que comencé a medir lo que como y a aprender cómo se ven las cantidades adecuadas. Y supongo que eso ha sido un poco revelador. Seguir la cantidad que el Dr. Nauzharadan tiene en su dieta parece muy poco. Pero dijo que eso es todo lo que necesitas, así que estoy tratando de ceñirme a eso. Toma. Eso es todo lo que puedo comer, 400 calorías. Sí. Por comida. Me costará acostumbrarme. Aunque a veces parece que no es suficiente, pero diré que después de un par de semanas de comer menos, creo que estoy empezando a sentirme llena más rápido. Eso es algo interesante para mí. Gracias. Gracias.